Hola, tengo una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con Esteban Chávez Martínez, quien es profesor de la carrera de administración de aduanas aquí en la Universidad Castro Carazo. ¿Cómo estás Esteban? Muchas gracias que aceptaste venir a conversar. Muy bien, Doña Leandora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos vienen y se escuchan. Sí, la idea de estos programas, Esteban, es compartir las experiencias de éxito que tenemos los docentes en las aulas, de manera que las personas, sean de nuestra disciplina o no, se puedan inspirar, tomar ideas y tratar de hacer innovaciones en la docencia. ¿Soy graduado de la Universidad de Costa Rica? Sí. ¿En la administración aduanera? Sí. Yo saqué un bachillerato, una licenciatura en administración aduanera en comercio exterior por la Universidad de Costa Rica. Y también estudié una licenciatura en docencia por la Universidad Latina de Costa Rica. O sea, que siempre te interesa la docencia. Siempre. Creo que la docencia la traigo desde que soy en la universidad. Sí. Porque es algo que uno siente que uno trae interno, ¿verdad? Sí, es una vocación. Es una vocación, claro. Y desde esa experiencia me he ido formando, ¿verdad? Y me llamó completamente la atención ser docente. Y aquí estoy. Entonces, y no solamente das clases aquí en la Universidad de Castro Caracho. ¿Dónde más? No. Doy también clases en la Universidad de Costa Rica. Y trabajo para el Ministerio de Educación Pública en un colegio técnico. En especialidad de administración y operación aduanera. Ajá. Entonces, y nada menos algunos de tus estudiantes en el colegio técnico después los recibís aquí. Claro. Sí, de hecho, hemos hecho algún tipo de, ciertos intercambios docentes, ¿verdad? Con la universidad. De hecho, el año pasado hicimos una feria de clasificación arancelaria acá en la universidad. Donde participaron estudiantes de colegios técnicos, que fueron los invitados. Nosotros tuvimos ahí la organización. Y la idea es, pues, seguir realizando ese tipo de actividades acá en la universidad. También, este, das capacitación a profesionales, que no necesariamente son aduaneros, pero que tienen que ver con aduanas. Sí. ¿En qué contexto y a quiénes? Ok. La Cámara de Exportadores de Costa Rica es una organización que agrupa a los gremios empresariales del país que se encargan de la exportación de mercancías y productos. Y de bienes y servicios en general, ¿verdad? Fuera de nuestras fronteras. Debido a la actualidad, ¿verdad? A la necesidad del comercio, también se requiere capacitación y actualización en diversas áreas. Una de esas áreas es la clasificación arancelaria, donde yo he sido facilitador con la Cámara de Exportadores, capacitando personas de diversos grupos empresariales, ¿verdad? No necesariamente aduaneros. No necesariamente aduaneros, pero sí enfocados hacia el tema aduanero, porque esos comercializan bien esos servicios. Son personas exportadoras. Sí. Son exportadoras. O personas que tienen intenciones. Tienen intenciones de exportar, claro. Sí, definitivamente tenés una vena docente por ahí. Completamente, sí. Es bastante. Y también lo que me ha llamado mucho la atención y me ha comentado la directora de tu carrera, Inet Cerdas, es que en tu docencia usas tecnología y además haces muchas innovaciones. Porque a veces no necesariamente uno usando tecnología hace innovaciones. La gente cree que con solo usar tecnología ya estás haciendo innovación. Y no. Claro. Pero en el caso tuyo me parece que sí, las dos cosas. Si querés, empecemos por tu experiencia en nuestro laboratorio de aprendizaje aquí en la universidad, que es un laboratorio donde ponemos a disposición de los docentes mucha tecnología digital. ¿Qué cosas has hecho ahí? Bueno, en el laboratorio de aprendizaje, en la lab, yo prácticamente soy cliente frecuente, ¿verdad? Porque realmente la disposición de la tecnología, porque ojo, la tecnología es un medio, no es el fin en sí mismo, ¿verdad? Pero permite realmente lograr cosas interesantísimas para la docencia, especialmente en carreras tan novedosas como aduanas. Con respecto a su pregunta, de las innovaciones que hemos hecho, hemos experimentado, por ejemplo, elaborando historietas con un programa llamado Comic Life, ¿verdad? Comic Life permite crear historietas de una forma gratuita, muy fácil, y que puede ser utilizada en algunos cursos. Entonces, por ejemplo, podría mencionar derecho aduanero. ¿Por qué? Porque estudiamos los delitos aduaneros y es posible realmente contar una historia de una forma muy fácil y muy concreta, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen los estudiantes? ¿Se reúnen en grupos y hacen su historieta o es individual? Sí, básicamente siempre es en grupo. Primero lo que hacemos es crear, recibimos capacitación por parte de los compañeros de la laboratoria de aprendizaje de cómo utilizar el programa, que es un historieta y cómo se crea, porque tiene una estructura narrativa un poco compleja, ¿verdad? Y después de eso, trabajan en equipos, crean su guión, por así decirlo, su historia, y la van montando, como que se pueden obtener imágenes de internet, ¿verdad? En las casillas, por así decirlo, de la historia, entonces se pueden poner los globos, que tiene que ver con el tema de lo que ellos quieren expresar, ¿verdad? Y eso realmente es bastante fácil, porque se les va el tiempo en las dos horas de clase, se las pasan bastante rápido. Aplicando el tema, el contenido. Claro, sí, el contenido. Y sí es importante aclarar que no solamente en curso, dije el ejemplo de derecho de anero, pero no solamente en derecho de anero, ¿verdad? Todas las personas que nos ven y nos escuchan, que pueden ser de otras disciplinas, pueden ser completamente aplicables, ¿verdad? Trata de contabilidad, derecho, administración de negocios, cursos inclusive en matemáticas, ¿verdad? Yo he hecho historietas en el tema de cálculo de impuestos, por ejemplo, y ha sido bastante fácil. Por ejemplo, una historia que tenga que ver cómo calcular impuestos de una forma correcta, y que le pasó algo al importador y a la aduana, entonces eso realmente es bastante interesante. Lo que sí me parece que hay que tener claro, que vos dijiste, es un poquito de capacitación en lo que es una narrativa, ¿verdad? Porque no es solamente la historieta por historieta, sino que el contenido debe tener una narrativa. Pero una vez que puedo guiar a los estudiantes con la narrativa, me imagino que aprenden y se divierten. Sí, de hecho la clase se vuelve bastante interesante y bastante divertida, porque se entretiene contando la historia. Obviamente siempre la historieta ha sido vista como un instrumento casi que sin valor, en sentido pedagógico, ¿verdad? Porque creen que tiene que ver con elementos de caricaturismo. Pero realmente a la historieta le permite a la persona narrar, y para narrar uno tiene que tener un conocimiento sólido, ¿verdad? De la parte de expresión, por ejemplo, escrito. Y en cuanto al contenido, lógica también, porque me imagino que en un proceso de manera no puedes poner una cosa antes que viene. Claro, sí. Por eso es importante también la capacitación que nos brindan los compañeros de la LAB, porque ellos ya nos explican cómo son los pasos para lograr una historieta. ¿Y qué otras tecnologías has usado? Bueno, aparte de Comic Life, también he utilizado SimaTools bastante. Para hacer mapas conceptuales. Para hacer mapas conceptuales. Además, hemos recibido capacitación, ¿verdad? Por parte no solamente de los compañeros de la LAB, hemos tenido también a don Alberto Cañas, en algunos programas de formación docente aquí en la universidad, que es el creador, ¿verdad? Con fundador de un instituto de Estados Unidos, y que creó la herramienta de SimaTools. Y esa herramienta realmente es bastante importante. Yo creo que en Costa Rica no le hemos rendido todavía lo que se merece la herramienta. Porque es clave para el aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una herramienta que le permite a usted expresar conceptos. Pero tiene que tener una jerarquía, porque hay que crear preposiciones entre los conceptos. Proposiciones. Proposiciones entre los conceptos. Entonces, esas proposiciones llevan su trabajo ahora a su lógica, en ese sentido. Según entiendo, vos, tu tesis, para graduarte de la licenciatura en docencia, utilizaste SimaTools y otra herramienta que habías aprendido aquí. Sí, las dos herramientas que yo utilicé para lograr mi tesis son SimaTools y Comica. Ah, esas dos. Y la experiencia de la tesis fue bastante innovadora realmente porque no existen tesis similares en el país, ¿verdad? En aduanas. En aduanas porque el tema específicamente es el aprendizaje de la merceología mediante SimaTools y Comica. Ok, aquí tenemos otra innovación, merceología. ¿Qué es merceología? La merceología es la ciencia que estudia la mercancía, su método de comercio. Por ejemplo, cómo se utilizan, cómo se transforman, cómo se obtienen y cómo se presentan en el mercado. Las mercaderías. Las mercancías. Las mercancías. Entonces, después de que nosotros ya las estudiamos, por medio de ciertos criterios merceológicos que están ya dispuestos, ¿verdad? Hay que clasificarlas. ¿Por qué? Porque la clasificación me permite a mí obtener no solamente los impuestos a pagar, sino también la política no arancelaria. ¿Qué es la política no arancelaria? Los requisitos técnicos, que una mercancía, por ejemplo, yo quiero importar maquillaje. Maquillaje no solamente paga impuestos, sino que tiene requisitos especiales como el Ministerio de Salud. Entonces, es por medio de la clasificación y la mercilogía que yo pude hacer todo ese estudio de profundidad. Cómo los mapas conceptuales me permiten a mí estudiar mercilogía. Y realmente, los mapas conceptuales de las historietas me permiten a mí realmente una serie de ganancias pedagógicas, ¿verdad? Y de aprendizaje para el estudiante. ¿Tu tesis está disponible como para que personas de aduanas o de otras disciplinas puedan consultarla? Absolutamente. ¿Tomar ideas a dónde está? Se encuentra en el CRAI, que es el Centro de Recursos Bibliográficos de la Universidad Latina de Costa Rica. Ah, ¿y estará en línea? Sí. De hecho, estoy pensando en reactar un artículo para la revista de la Universidad de Castro Carazo. Ah, muy bien. Excelente. Con base en el tema de mapas conceptuales de historietas. Vamos a poner la dirección de Centro de Recursos, por si hay personas que tienen interés. Repetime el nombre para que lo podamos buscar. Centro de Recursos para el Aprendizaje, que es el acervo bibliográfico de la Universidad Latina. ¿Y el nombre de la tesis? Análisis del uso de los programas C-Map, Curs y Comic Life en enseñanza a la mercilología. Creo que hay muchas disciplinas nuevas, materias nuevas y contenidos nuevos, como esta de la Universidad Latina, en otras disciplinas también. Y me imagino que es aplicable. Absolutamente. Realmente, las posibilidades que le brindan esos programas a personas de otras disciplinas son infinitas. Únicamente lo que hay que hacer es ajustarse a los contenidos, que no tengo a disposición. Al final, uno tiene que entender también que no todas las técnicas funcionan, porque depende del grupo, del ambiente, del tipo de la clase. Por ejemplo, si yo estoy utilizando habla invertida, que me podría convenir a mí. Pero sí hay que tomar en cuenta esos elementos para poder utilizar los programas. Habla invertida, para las personas que nos están escuchando, es una obra breve, como lo hemos hecho siempre. Que es que el profesor primero viene y da una clase y después manda a los estudiantes a que solitos saquen sus conclusiones, analicen y entiendan lo que se da en la clase. En el aula invertida lo hacemos al revés. Los estudiantes van primero, leen, estudian y vienen a la clase para, con la guía del profesor y sus pares, analizar, sacar dudas, explicar lo que no se entendió y entonces hacer una construcción del conocimiento. Así es. Sí, así es. Vos sos un profesor bastante creativo y claro, por eso usas mucho nuestro laboratorio de aprendizaje y me decís que sos cliente frecuente. Pero también tenés que ir al aula y a veces las aulas no son tan bonitas como hasta que estamos aquí, son a los mucho más tradicionales, con un mobiliario mucho más tradicional. sin acceso a tecnología digital, haces cosas innovadoras, diferentes en el aula que le ayudan a tus estudiantes a aprender. Sí, de hecho una de las técnicas que he utilizado, que se pueden hacer perfectamente en el aula, es la línea del tiempo. Porque la línea del tiempo a uno le permite visualizar el desarrollo de algún evento, ¿verdad? Por ejemplo, en el curso que yo imparto acá, que se llama Arancelado de Enero, tenemos que estudiar el proceso de integración de Centroamérica. Pero ¿cómo? Centroamérica ha evolucionado mucho, ¿verdad? Y nace en el año 1960 con el Tratado de Interesión Centroamericano. Desde 1960 tenemos que aprender a contar qué ha pasado por medio de la línea del tiempo. Todos los estudiantes, todo, por ejemplo, un material escrito que tenían por leer, lo pueden expresar fácilmente a la línea del tiempo y lo explican. Eso lo he hecho muchas veces en el aula para ese tipo de contenidos que tienen que ver con eventos, con historia, ¿verdad?, más históricos. ¿Qué es la línea del tiempo? ¿Cómo lo hacen? La línea del tiempo es una línea, como su nombre lo dice, con las fechas de los eventos que han ido ocurriendo. ¿Y dónde está la línea físicamente? En la pizarra. Ah, está en la pizarra. Sí, en la pizarra. También se pueden utilizar líneas del tiempo virtuales con herramientas en línea, ¿verdad? Pero si yo estoy en el aula, no tengo, por ejemplo, acceso a tecnología como la podría tener en laboratorio de aprendizaje. Lo puedo hacer perfectamente con cartulina, tijeras, bombas, etc. Entonces pongo las fechas y te doy materiales para que vayan poniendo los hitos. Sí. Claro, eso en cualquier contenido que requiera un proceso de tiempo, de cualquier materia, de cualquier disciplina. Es estupendo, realmente es estupendo y la clase se va volando. Y hay mucha participación del estudiante, ¿verdad? Son ellos los que tienen que ir a ir a hacer. He utilizado también el juego de roles, ¿verdad?, que es conocido popularmente como la dramatización. Pero el juego de roles ya tiene un estudio más profundo porque hay que asignar ya un caso, por el mismo caso de la ola invertida, lo asigna, y los estudiantes ya llegan, montan su guión y lo pueden ya simplificar en la clase. Representar. Bastante representar, sí. Más que todo lo que son sentencias en temas de clasificación a las claves, que son más de sentencias de 100 páginas. ¿Sentencias de jueces? De jueces del Tribunal Aduanero Nacional. Tribunal Aduanero Nacional. Entonces, el Tribunal Aduanero permite sentencias vinculantes. Bueno, no son vinculantes realmente, son vinculantes a nivel administrativo, por la nivel judicial, no, es un tribunal administrativo. Pero que tienen bastante relevancia en el tema, por ejemplo, de criterio de clasificación. Y de clasificación, claro. Entonces, lo que sucede con esto es que son a veces sentencias de 100 páginas, y que pereza, ¿verdad? Hacer un examen a la base de eso. Otra cosa que eliminar los exámenes también escritos. ¿Eliminaste los exámenes? Bueno, terminemos con las sentencias. Sí, es verdad, los exámenes. Sí, porque, es decir, una sentencia de memoria, estás ejercitando la memoria, que es muy importante, pero estás dejando por fuera otras nobilidades de pensamiento. Claro, sí. Que sí, con un juego de roles, tienes que ejercitar. Sí, aparte, que se vuelve más entretenido. Más entretenido. Hay más comprensión. Sí, absolutamente. Bueno, con el juego de roles, la semana anterior utilicé la reflexión 1, 2, 3, ¿verdad? 1, yo leo y yo reflexiono a nivel personal, 2, lo hago un par, y 3, lo hacemos en plenaria. Entonces, la plenaria podría ser un juego tradicional, que ya conocemos, por ejemplo, con la papa caliente. Entonces, con un juego de esto, ¿verdad? Se puede hacer una plenaria fácilmente. O sea, se hacen preguntas de lo que al final entendieron. Y vieras que me resultó bastante, porque tenían una reflexión ya mayor, que simplemente haberlo leído ellos, o que ellos se lo dieran en un diapositivo. Sí, claro, porque ese 1, 2, 3, les ha dado diferentes niveles de análisis, ¿verdad? Primero una de sus reflexiones, yo que entendí yo. Luego con un par, vos me contás lo que entendiste, yo te cuento. Y ya después, entre todos, es riquísima esa construcción, ¿verdad? Sí, sí. Y se puede variar realmente, no solamente en sentarnos en mesa redonda a conversar, sino se puede hacer un juego, una dinámica, para socializar lo aprendido, ¿verdad? En ese caso. Yo veo que vos tenés como una maletita de técnicas didácticas que podés ir sacando, pero depende del contenido, ¿verdad? No todo sirve para todos. Sí, no siempre. De hecho, siempre que planifico mis clases, ya tengo realmente una lista de técnicas didácticas que puedo utilizar, porque un expositor que estuvo hecho en ese programa, Dominique Margerino, nos hablaba de la caja de herramientas. Sí, eso quise decir, sí. Entonces, la caja de herramientas la tengo ahí, en mi computador, y cuando se me ocurra, la puedo consultar. Sin embargo, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque, como usted lo mencionó, no siempre se puede utilizar la misma técnica, aparte de que se vuelve un poco aburrido, ¿verdad? Y a veces no funciona, porque hay que entender el contexto, por ejemplo, del estudiante. Si estudió, si no estudió de previo, qué dinámica puedo hacer, si me da tiempo, si no me da tiempo, si tengo algo más que ver, si me quedé atrasado con algún contenido de la clase anterior. Entonces, todo eso ya va influyendo en la... Incluso el mismo grupo, ¿verdad? Hay grupos que son muy apuntados, muy participativos, muy entusiastas. Y hay otros grupos que, por naturaleza, sus personalidades son más pasivos, entonces tiene que buscar uno diferentes formas. Sí, me pasó el cuatrimestio anterior, que tenía un grupo, el año anterior, perdón, que tenía un grupo que era bastante participativo, y el otro era más pasivo, ellos esperaban que yo le diera toda la materia, y trabajaba en la noche, acá. Ahora trabajo acá en el día, pero en la noche, las personas me decían a mí, por ejemplo, profesor, yo vengo aquí a estudiar, no vengo que me ponga a jugar. Y pasa mucho eso también, hay que entender las necesidades del estudiante. Si bien la persona viene cansada de trabajar todo el día, y todavía a veces tiene que llegar a la casa a atender, a provocar. Sí. Entonces, uno tiene que entender esas cosas. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero luego se van acostumbrando un poco al ritmo de las clases, ¿verdad? Obviamente hay momentos ya un poco que, no quiero decirlo así, pero tendrían que ser un poco magistrales por el tema del contenido, por la seriedad, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, una actividad rompehielos al principio, para que nos despabilemos, para que podamos participar. El hecho de que tengamos innovaciones no significa desechar lo magistral, ¿verdad? Lo que significa es no abusar de lo magistral, porque por 900 años en las universidades hemos sido magistralizadores, maestrales. Lo que se trata es de abrir el abanico, ¿no? De esternar ninguna ley. Veamos ahora el asunto de los exámenes. ¿Cómo así que no haces exámenes? ¿Cómo sabes que los estudiantes les aprendieron? ¿Cómo puedes darles una calificación? Porque el asunto es que estamos en un sistema de evaluación que exige una calificación y tenemos que darle. Sí. Hay instrumentos de evaluación, por ejemplo, las rúbricas, que nos permiten a nosotros poder evaluar, dependiendo de la técnica que yo esté utilizando para sustituir el examen escrito. El año pasado yo hacía exámenes escritos, pero vi y fui experimentando con otras, por ejemplo, el portafolio de evidencias y el portafolio de evidencias me daba más resultado que el examen, porque el portafolio de evidencias va, como su nombre lo dice, va recolectando evidencias de todas las 15 sesiones del curso y lo tienen que exponer al final. Entonces, yo ahí veo que realmente aprendieron, porque mi portafolio de evidencias no solamente incluye imágenes, sino que tiene que haber una reflexión de la clase, que fue lo que aprendieron, y una autoevaluación de todas las clases, y individualmente. Entonces, por ejemplo, si yo hago un portafolio de evidencias en grupos, el comentario grupal de la clase, pero individualmente, lleva una autoevaluación. Entonces, aprendí, no aprendí, sí, no, ¿por qué? ¿Y qué aprendió? ¿Y qué aprendió? Entonces, el portafolio realmente es mejor que un examen, porque el examen es una fotografía del momento, ¿verdad? Si yo estudié, pero realmente soy buen estudiante, me va bien, pero si soy buen estudiante y no estudié, puede decir que me va mal, pero no necesariamente soy pesco estudiante, ¿verdad? Depende del contexto y el portafolio realmente les permite, y no es tan cansado al final de volver a ver toda la materia modulativa en un examen, que sería repetir lo de las clases. Voy a repetir un comentario que hice antes, y es que muchas de las técnicas, muchas de las evaluaciones que hacemos, promueven la memoria, y yo quiero ser muy clara que la memoria es importantísima, No estoy descalificando la memoria, pero hay otras estrenas de pensamiento superiores que en una universidad estamos obligados a desarrollar, que un portafolio de evidencias nos está ayudando no solo a desarrollar la memoria, sino también hay que hacer cientes, hay que hacer análisis, y esa parte es una autovolución, que los que saben, dicen metacognición, también son procesos mentales muy importantes. Por supuesto, es lo que se llama paradigma emergente, ¿verdad? Es lo que se llama paradigma emergente. Sí, y el pensamiento complejo. Correcto. Al final, eso normalmente se puede utilizar, por ejemplo, Simapurso. En este cuatrimestre, es una innovación, que quiten un curso el portafolio de evidencias, para que ellos puedan presentar un mapa conceptual de las 15 sesiones. Entonces, lo van construyendo, semana a semana me tienen que presentar avances, y van montando el mapa conceptual, y ahí yo puedo ir viendo realmente, y vamos corrigiendo las palabras de enlace, por ejemplo. Que es lo más difícil. Que es lo más difícil para ellos. Entonces, al final, voy a tener, para mí es lo más difícil. Para mí me voy a tener, en semana 15, un mapa conceptual, este, que me explique realmente todos los contenidos, porque claramente todos los contenidos del currículo vienen, están relacionados entre sí. Entonces, yo puedo hacer un mapa conceptual, y ahí puedo utilizar, pues, todos los verbos que usted mencionó, ¿verdad? Síntesis, argumentación, etc. Entonces, sí. Y el mapa conceptual permite también, como decía don Alberto, que recientemente que vino, me permite saber lo que yo sé, y me permite saber lo que yo no sé. Que no necesariamente eso es fácil. Claro, y como eso es en grupos, ellos se pueden apoyar. Ah, claro. El aprendizaje entre padres es tan importante. Es importantísimo. De hecho, más en este curso, donde estoy experimentando, que se llama técnicas de importación, es la primera vez que lo imparto. Pero realmente me ha permitido a mí experimentar más, ¿verdad? Porque, como nunca lo he impartido, he tratado de colar algunas técnicas que utilizaban otros cursos que ya he impartido en este. Entonces, por ejemplo, les tienen que presentar el proceso de importación de una mercancía compleja, innovadora. Por ejemplo, que tenga que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Gases refrigerantes, por ejemplo, que son altamente contaminantes. Y como eso lo podemos ver desde las aduanas. Entonces, ellos montan un mapa conceptual. Y como C-Map Tours me permite agregar recursos, ellos montan toda la documentación aduanera que se necesita para la importación. Las imágenes, por ejemplo, yo no sé que es un gas refrigerante. Entonces, me voy al recurso y puedo ver la imagen. Y tengo todo el proceso de importación de una empresa que quiera importar ese tipo de productos. Muy importante también, Esteban, porque aquí en la Universidad Castro Carazo nos importan mucho también los valores, ¿verdad? Y parte de toda esta visión ecoformativa que tiene nuestro modelo, no es que se van a dejar de importar gases refrigerantes. Pero hay que tener conciencia que si no lo hacemos bien, podemos afectar el ambiente. Eso lo tenemos que saber. Claro, y según el nuevo modelo de la universidad, el nuevo modelo educativo tiene que ver con la conformación y la conciencia planetaria. Y la conciencia que tenemos que tener conciencia. Entonces, hay que colar ese tipo de contenidos en cualquier tipo de asignatura. Claro, en cualquier clase. En cualquier clase. Entonces, es una forma bastante interesante. Ahí tengo el caso de los gases refrigerantes para este cuatrimestre. Y otras armas químicas, inclusive. Bueno, que tienen que ver con, no solamente con daño al medio ambiente, sino también al ser humano. No importemos armas químicas aquí, por favor. No, no, de hecho, tienen restricciones bastante altas. Claro, de verdad. Sí. Esteban, muchísimas gracias que aceptaste venir a conversar conmigo. Ha sido una conversación muy interesante, muy ilustrativa. Yo espero que a todas las personas que nos ven y nos escuchan les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Disrupción, el diálogo sobre docencia. Y nos vemos en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!